A eso de las 6 de la mañana de este miércoles se dio el hallazgo de un cuerpo en Zabalito de Coturos. El reporte lo dio la Fuerza Pública al organismo de investigación judicial que se hizo presente al lugar. Se trata de un masculino sin identificar entre los 20 y 30 años de edad con aparentes múltiples heridas de arma blanca. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para su respectiva autoxia. El caso se mantiene en investigación.